¡Miren! Ya todos están listos para la fiesta sorpresa de Tala. Ahí están las amiguitas de Moana. ¡Hola, chicas! Y también los amiguitos de Tala. ¡Hola, niños! ¡Y Maui también! Se ve que va a estar muy buena la fiesta. Ojalá le guste a Tala. ¡Claro que le va a gustar! Yo le ayudé a Moana a planearla. Y yo le traje un gran regalo. ¡Chicas! Pensé que no llegaba, pero por fin estoy aquí. La sorpresa de Tala quedó muy bien. Solo que ya se tardaron mucho. ¿Dónde estarán? ¡Feliz cumpleaños, Tala! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Tala! ¿Ya me puedo quitar esto? ¿Qué hay? No, espera un momento, Tala. ¡Ey! ¡Ese cumpleaños más especial de la vida! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, papá! ¡Papi, papi! ¡Gracias, papi! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz cumpleaños, mi pequeña Tala! Voy por tu pastel. Ahora regreso. ¡Sí, papá! ¡Mira, Tala! ¡Aquí está tu pastel! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡De chocolate! ¡Y está adornado con flores! ¡Se ve muy rico! ¡Qué bueno que te gustó tu obsequio, Tala! ¡Lo escogí con mucho cariño! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Aaah! ¡Sí, sí! ¡Está riquísimo! ¡Sí, es que me gusta mucho el pastel! ¡Ya quiero abrir mis regalos! Yo les traje un regalo que me recomendó Elsa. ¡Espero que les guste! Este es el primer regalo de Tala de parte de todos sus amigos. ¿Qué será? ¡Me muero por verlo! ¡Hay que abrirlo! ¡Tala, no estés impaciente! ¡Ya casi está! ¡Eh! ¡Es uno de los personajes de la película de Dory! Ahora tengo más curiosidad. ¿Cuál de todos será? ¡Qué bien! ¡Vienen envueltos estos regalos! ¡Son a prueba de niñitos pingones! ¿Qué será? Tala ya está impaciente por saber. Y yo también. ¿Qué más falta? ¿Un traje de astronauta? Pues no. Más bien una bolsa como de basura. ¡En serio, ya! ¿Quién envolvió este regalo? ¡Yay! ¡Por fin! ¡Un Nemo! ¡Sí! Aquí tenemos a Nemo con sus ojitos saltones y su cuerpo de rayitas como buen pez payaso que es. ¡Y miren su aletita feliz! ¿Recuerdan a Nemo? Este pescadito curioso fue capturado por un humano. Su papá, el pez Marlín y Dory recorren todo el océano para encontrarlo. Nemo se pone triste, pero en el camino hace nuevos amiguitos que lo ayudan a calmarse. Así, finalmente logra ser rescatado y llega a su hogar. Estoy segura, Tala, que te va a gustar mucho este juguete. Es un pescadito muy bonito. ¡Uy, Nemo se escapa! ¡Ya quiere ir al mar! ¡A nadar, Nemo! ¡Un Nemo, un Nemo! ¡Él es mi favorito! Tenía tantas ganas de que fuera él y mi deseo se cumplió. ¡Sí! Y ahora este costalito. ¿Qué tendrá adentro? ¡Una bolsita de Zunzum! Espero que no vengan tan envueltos como Nemo. Y la sorpresa Zunzum del cumpleaños de Tala es... ¡Ay, desde acá no logro ver bien! ¿Será? Sí, es uno de los ratoncitos de la película de Cenicienta. ¿Recuerdan cuando Cenicienta no tenía un vestido para el baile? Ella y muchos amigos más la ayudaron. Y viene con su canastita de hilos. ¡Ups! Se cayó. Está muy linda. ¡Eeeh! ¡Un Zunzum! Siempre es una sorpresa saber cuál te tocó. Adoro a la ratoncita. Vamos a ver el tercer regalo de Tala. Veamos qué es lo que trajo Mulan. Creo que lo compró en el mismo lugar que Ana. Están igual de bien envueltos. Creo que ya adiviné. Se trata de un Minion. ¡Lo sabía! Pero hay que abrirlo para ver qué más hay. Por ahí alcanzo a ver muchos colores. Tala, no pierdas detalle de nada. Ni ustedes tampoco, amiguitos. La caja no estaba tan envuelta, pero el pobre Minion viene súper apretado en este empaque. ¿Qué son todas estas piezas de colores? ¿Para qué sirven? Tala, ¿tú sabes qué son? Amiguitos, ¿ustedes saben? Porque yo estoy perdida. Un momento, ¿estoy viendo una piña? Bueno, es que de los Minions podemos esperar todo. Creo que esto necesita amarrarse. Es un Minion con sombrero de frutero, se los dije. De los Minions podemos esperar todo, ¿cierto, Tala? Este Minion tiene muchas frutas en su cabeza. ¿Puedes imaginar para qué son, Tala? Los Minions son muy traviesos. Tal vez nos arroje cada una de estas frutas a la cara. Como ya lo sabemos, estos Minions son ayudantes de los personajes malos. Así que es muy seguro que utilice estas frutas como armas. Sé también que lo hacen solo para divertirse. Algo me dicen que después estarán regadas por todo el suelo. ¡Un Minion con fruta! ¡Qué gracioso! Es un gran regalo, molán. Ahora es el turno de mi regalo, Tala. Espero te guste. Y espero que seas mi novia, digo, mi amiga. Oh, Aladín siendo todo un caballero. Seguro le trajo un regalo muy especial a Tala. ¡Wow! Se trata de un llavero de Mimi. ¡Ups! Es algo inquieta. Mírenla, está muy linda. Con su vestidito que combina perfectamente con su moño. Y con esos zapatitos súper coquetos. Una linda vuelta para presumirme a su ropita. Tala una vez me comentó que quería vestirse como Mimi. Ya que ella luce muy bonita con este vestido rojo. Aparte es muy coqueta. Y tiene una muy bonita actitud. Este juguete tiene un singular elemento. ¡Es un llavero! Tala podrá llevarlo a todas partes. ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Sí! ¡Un llavero de Mimi! Siempre quise uno. ¡Me encanta! ¡Muchas gracias, Aladín! ¡Ay, que este ya va a empezar regalando! ¡Compórtate! ¡Ay, espero que te guste mi regalo, Tala! ¡Lo escogí con mucho amor! ¡Seguro que sí, Tiana! Pero ahora es el turno del regalo de Maui. Ya estamos impacientes. Rompe el papel de regalo. Papá lo entenderá. ¡Wow! ¡Es un muñeco comazán! ¡Es Yokai! ¡El guardián! Este es un personaje muy especial. A mí la verdad me gusta muchísimo. A ver, vamos a sacarlo del empaque. ¡Ah, es un poco complicado! ¡Ok! ¡Miren! ¡Miren todos sus colores! ¡Son tan bonitos! A Tala le va a encantar este regalo. Vamos a sacarlo de su empaque. ¡Oh, ya quiero que lo vean! ¡Está muy bonito! Esos colores que tiene, es tan azul y tan blanco. Esos ojos me brindan mucha seguridad. Seguro es para que siempre cuide de Tala, ¿cierto, Maui? ¡Miren sus lindos cuernitos de colores y su costalito! ¡Wow! ¡Es tan bonito! Este personaje tiene unos cuernos muy peculiares. Parece que son en forma de agua. Esos ojos son tan hermosos. Ya quiero que este juguetito cuide de Tala. ¡Papá! ¡Este regalo es increíble! ¡Qué bueno que te gustó tu obsequio, Tala! Lo escogí con mucho cariño. Ojalá te diviertas mucho con él. Y ahora vamos con este regalo. ¡Wow! ¡Hasta traía moñito! ¿Es lo que creo que es? ¡Sí! ¡Es un poni! ¡Adoro los ponis! ¿Pero de qué color será, Tala? ¿Te imaginas de qué color? ¿Y ustedes, amiguitos? ¡Oh! ¡Es siempre tan complicadas estas bolsas! ¡Wow! ¡Trae muchos accesorios! ¡Oh! ¡Qué bonito poni! Con adornos para su pelo, con adornos para su pelito y un lindo cepillo también. Y viene acompañado de una hermosa princesa. ¡Claro! No más bonita que Tala. ¿Ya vieron sus adornos? ¿Ya vieron sus adornos? Están tan bonitos y su cabello es tan azul. Una princesa que tiene un poni. Tala ya ahora tiene un poni tan bonito. Miren, hay que cepillar su cabellito. Esta princesita va muy de acuerdo con su caballo, ya que también es azul. ¿Ya se dieron cuenta? Los broches son de luna. ¡Wow! A Tala le encanta la luna. Y estos brochecitos hacen de este cabello un cabello muy especial, ya que hace que este cabellito se haga mucho más reluciente. Tala será feliz con este nuevo regalo, ya que, como ya sabemos, es una princesa. Ella necesita mucho un poni. ¡Y miren! ¡Ya lo consiguió! ¡Qué bonito! ¡Definitivamente este es mi regalo favorito! ¡Papá, me encantó! ¡Muchas gracias! Y esta fue la fiesta sorpresa de Tala. ¿Vieron cuántos juguetes tan hermosos? Creo que el mejor fue el de Mawis. ¡Claro! Tenía que consentir a su princesa. Eso fue todo, amiguitos. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, amigos! Para suscribirse a nuestro canal, al final de cada video aparecerá en la esquina superior derecha, el botón de juguetes fantásticos. Solo debes dar clic y listo, te has suscrito. Podrás ver nuestros nuevos videos y otras novedades. En la parte de abajo a la izquierda, se encuentra el botón de suscribirse. Solo debes dar clic y listo, te has suscrito. Podrás ver nuestros nuevos videos y otras novedades de juguetes fantásticos. ¡Hasta luego!